Ahora la siguiente expresión, considero las siguientes proposiciones Es un factor de la expresión S Entonces vamos a ponerle un valor a A B Que puede ser 17 Y hacemos este, solo que va a ir en fracción Entonces sería 9 más 3B Más B al cuadrado Sobre 4 Sobre 3 más Fracción B sobre 2 Eso me tiene que dar entero No me da entero Pero si me da pocos decimales Entonces también cuenta, recuerden que puede ser entero O que hay pocos decimales En este caso me está dando un solo decimal Por lo tanto si se vale Y con esta Me va a dar Una fracción que tiene Muchos decimales Menos 24.044545 Tiene muchos decimales Entonces esta no puede ser Por lo tanto la primera si es verdadera Y la segunda es falsa Entonces sería solo la 1 Gracias por ver el video